Un ejemplo que hemos utilizado para ver en dónde vamos y poderlo ver de manera visual, gráfica, con un edificio emblemático. De los 645 mil créditos, es decir, de los que podrían pedir el crédito, lo han solicitado 132 mil 625 y de los que lo han solicitado 115 mil 350 lo han recibido el día de hoy. Ya lo han recibido en estas últimas dos semanas. Si lo vemos en términos de la Torre Latinoamericana, que tiene 44 pisos.